Amigos, compartan, denle like, porque estamos con May y su musical sonora, y estamos conociendo de la agrupación, y pues bueno, ¿cuántas producciones ya realizadas, mi querido May? ¿Cuántas producciones? ¿Cuántas? Tres, tres, tres aproximadamente, ya este, gracias a Dios, tres producciones, amigo Gaby, y este, y el reciente sencillo, pues, que salió la cumbia del Kio Bejuco, y tenemos un disco en vivo ya, completamente, también recién grabado allá, en el hermoso Putla, Oaxaca, para toda la gente de la región de Putla, Oaxaca, un saludo muy cordial para ellos, para toda esa gente hermosa, y pues son tres producciones, amigo Gaby, salieron por ahí también cuatro sencillos, y el último sencillo que salió es la cumbia del Kio Bejuco. Ah, perfecto, muy bien, y pues bueno, este, entre covers y composiciones de ustedes, mi querido Ismael. Sí, así es, amigo Gaby, pues nosotros, este, siempre, siempre, este, que grabamos un disco, bueno, la mayoría, este, siempre tratamos de meter unas dos inéditas de nosotros, del grupo, y ya la mayoría es de covers, ajá, porque nosotros, este, a veces no queremos llenar el, el disco de, de tanto inédito, y que no le vaya a agradar al, al público, así que pues, tratamos de hacer algo inédito, pero, pero bien chingón, así como el tío Bejuco. Así que en esos lugares, en esos lugares tan hermosos, a los que ha ido, y donde son ustedes, y donde es originaria la agrupación, ¿dónde están ubicados? ¿Quién? Nosotros estamos aquí en Cochuapa Guerrero amigo Gaby Cochuapa Guerrero, aquí a un ladito de Ometepec 10 minutos de Ometepec y pegadito con Ometepec no se pierden, aquí cuando gusten está su casa, ya saben amigo Gaby tú pues ya tuviste el gusto de estar por acá, por este rumbo Sí, mi brother, no hombre déjenme decirles que lo que tienen nuestros amigos de Magis Musical Sonora es una hospitalidad perfecta, muy bonita y pues te dan mucho de comer, así que sí conviene ir porque te dan, te retacan de comida, yo, bueno yo decía bueno brother, acabamos de desayunar ¿Ya quieres comer otra vez? No, este es el almuerzo, falta la comida todavía, oye brother ¿Cómo pues? Pero pues es parte es parte de su hospitalidad de nuestros amigos y pues bueno este, mi amiga Dinora es también docente para que por muchos que no conozcan, ella es docente o sea, ella es maestra así que prácticamente intercala intercala su profesión con su pasión y pues muchos dicen pues que la profesión mantiene la pasión y pues bueno ella es docente hay que ser responsable como siempre lo he dicho ¿no? Hay que ser responsable por ambas por ambos trabajos ¿no? porque la verdad no podemos estudiar una cosa ni la otra la verdad es lo que he tratado de hacer no descuidar mi trabajo porque la verdad de ahí me mantengo con mi familia y pues igual como dices tú hay que disfrutar también un poco de la vida y de la música pero no le estoy dando el trabajo así es mi profesión tampoco pues he tratado de dar lo mejor de mí este pues algunas personas que me han visto ahí este laborando igual los que me conocen igual trato de dar lo mejor de mí tanto en la parte musical también pues dar lo mejor siempre lo que he dicho y con el corazón ¿cómo le están pasando en esta situación en esta pandemia? ¿cómo está Cochuapa? ¿cómo está ahí los alrededores de Cochuapa con esta situación? que nos puedan comentar ¿cómo está Mike y su musical sonora dentro de esta situación? No pues amigo Gaby pues lamentablemente la situación está muy difícil para para el ámbito musical este entre nosotros y todos los gruperos este ya por ahí ya tuvimos una reunión este grupera porque la verdad cada día se ponen más difíciles las cosas todos los gruperos teníamos la esperanza de poder trabajar ya las fechas de Santiago lamentablemente este para ningún grupero se va a poder trabajar este el mes de julio y y está está muy difícil la situación gracias a Dios por aquí por Cochuapa no se vive ningún contagio este supuestamente en Ometepec hay casos pero todavía este no están confirmados y pues pues esperemos este primeramente Dios que no pase nada mal lo que que la situación ya se componga pues nosotros aquí nos las hemos pasado en casa encerraditos nada de playa nada de nada de ríos así que este pues aquí encerrados este lamentablemente pues los músicos ya se desesperaron ya por ahí este también este invitamos a la gente que está viendo la transmisión que estén que estén atentos este estamos por ahí ya planeando una transmisión en vivo con el grupo y pues este a ver si se nos da y porque pues ya 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 con esto ya son tres meses sin laborar ya hasta los músicos ya se extrañan también sí 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 claro sí me imagino me imagino que los músicos hasta yo me imagino así como que hasta se han de hablar y no cuelga tú no tú cuelga no no cuelga qué te parece si hacemos una dinámica yo te voy a mencionar tres tres acciones o tres palabras y tú vas a escoger la canción correcta para esas para esas que es este esas palabras que yo te voy a decir qué canción le dedicarías a esas tres situaciones o de tres palabras que te voy a mencionar va a ver primero público qué canción le dedicarías a tu público corazón alegre va a ver cántanos un pedacito dice tengo para quererte un corazón y alma muy alegre tengo para adorarte un corazón y alma muy alegre corazón alegre tengo yo que está lleno de amor y tiene buenos sentimientos corazón alegre tengo yo está lleno de amor y no conoce el sufrimiento ese sería uno de los temas que yo le dedicaría a nuestro público mi estimado amigo Gabriel perfecto muy bien y pues bueno toda su música está en las plataformas digitales está en con Arce Records y a ver cuéntenos un poquito querido amigo Lugo de cómo es que conocen esta plataforma de Arce Records y se integran a Arce Records para poder dar a conocer más su música poder difundir más su música no amigo este Gabriel pues bueno aquí Dinora este había tenido la ocasión este en su anterior agrupación este había tenido el gusto de conocer a nuestro amigo Raúl quien mandó un fuerte abrazo un fuerte saludo hasta hasta donde se encuentra hasta Tijuana y este y pues este bueno ya había tenido el gusto pero pues este nosotros a través de las redes sociales este cuando decidimos este sacar nuestra primera producción pues pues yo yo luego opté por este le dije no pues sabes que esta como yo este anteriormente fui DJ y pues este y pues este conocía mucho sobre Arce Records sobre las ocupaciones y todo eso y pues luego opté por Arce y pues me comuniqué con él y pues fue así como se dio la la ocasión de conocer a nuestro amigo Raúl Raúl que también este tuvo la oportunidad de venirnos a visitar hasta acá hasta nuestra casa y pues este al igual que tú este muy buen amigo y a todo dar y bien chingón el ambiente se vive también con él si cuando todavía venía este a México y este y recorría el guerrero recorría Oaxaca nuestro amigo Raúl Arce y pues bueno déjenme otra vez agradecerles amigo Mike este amiga Dinora gracias gracias por este espacio gracias por esta oportunidad que me brindan de poder estar con ustedes de poder estar acá con nuestros amigos amigos compartan amigos denle like y pues bueno un último mensaje para sus seguidores para sus fans para la gente que sigue a Mike y su musical sonora este pues bueno mi amigo Gaby al contrario muchas gracias a ti primeramente gracias por invitarnos a ser parte de tu programa entre cuerdas y timbales muchísimas gracias y pues fue algo muy bonito para nosotros compartir este hermoso momento aquí contigo y con nuestro público y bueno los seguimos invitando para que nos apoyen para que sigan nuestra página oficial de Facebook de Mike y su musical sonora de Guerrero y Oaxaca y pues también los invitamos para que compartan nuestra música y nuestros videos y muchas gracias por todo el cariño que nos han brindado y pues bueno muchas gracias amigos su amigo Gabriel Verón de Entre Cuerdas y Timbales y Dente Producciones y Arce Records muchas gracias hasta pronto nos vemos muchas gracias amigo Gaby hasta la próxima hasta la próxima saludos nos vemos gracias gracias